Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá hay saludos, saludos, saludos. ¿Cómo les va a todos, gente? Estamos para una nueva edición de este programa de ajedrez de entrenamiento. Me falta mi librito. Me falta mi librito. A ver. ¿Tengo el libro acá a mano o no tengo? Pa, 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 pa. A veces que no. No, no tengo. Gente, ¿qué tal? Estamos una vez más para ajedrez de entrenamiento. Estamos siguiendo el libro de Alexander Koblenz. De Alexander Koblenz. Que se llama ajedrez de entrenamiento, justamente. A ver, están saludando. Alberto. Va, te copio Alberto. Eira. Ampefi. ¿Qué tal? Lotus. Saúlovich. Saúlovich. Guzmán Chess. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pone tu libro? Ah. Me voy a escribir algo, que sé. Eh, Jaupetis era... Eh, Juanfran. ¿Qué tal? Un RK de otra tumba, dicen acá. Más o menos. Esa voz de otra tumba de Dene. Gustavo. Hola, Gustavo. 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 Aca viene el libro, gente. Como corresponde. Edición en vivo, gente. Al más puro estilo. Sí, pues no se ve. ¿No se ve? Claro, no se ve lo que yo estoy haciendo. Pero no hay edición en vivo. Redirecciono la cámara, gente. Para que se le vea la patrona. Y yo voy a salir corriendo. Ahí está. Bueno. 9 de 10 de producción, Héctor. Ya está tú. Ah, bueno. Gracias. Ahí ya está, gente. Por fin se acordó del libro de la patrona. Entonces, gente. Hola, Cata. Juanfran, un RK de ultra tumba. Bueno, se están saludando todos. Hay amor aquí. Hay amor, hay amor. Entonces, acá está el libro, gente. Hacia este lado. Allá, al otro lado. Allá. Ediciones técnicas. ¿Cómo era? De la escuela técnica. De la escuela técnica. Gente, el capítulo que vamos a ver ahora es el número 11. Capítulo número 11. Emisael, ¿cómo te va, Emisael? Bueno, nos siguen por primera vez Eira, Mr. Brellum y Giren. Entonces, un saludo para todas estas personas. Bienvenido a este canal. Acá nos divertimos, gente. ¿Cómo está? Dice Eira. ¿Cómo te va, Eira? Por acá, tranquilidad total. Vamos a estudiar ajedrez. Y vamos a pasar una linda mañana. Bien, acá son las 11 de la mañana en Asunción del Paraguay. En el corazón de América, nos gusta decir a los paraguayos. Tenemos, repito, el capítulo 11 de nuestro libro. Acá está el libro Ajedrez de Entrenamiento. Register. ¿Qué tal, Register? Venimos recorriendo este libro que es muy lindo. ¿Quién escribió el libro este? Alexander Koblenz. Un entrenador. Quien fuera entrenador de Mijail Tal. Acompañó a Tal o condujo a Tal hasta el campeonato mundial. Al vencer a Botvinik en 1960. El libro es muy lindo. A ustedes les está gustando mucho. Hay mucha gente que nos sigue y que después ve las repeticiones. Vía YouTube. Entonces, estamos muy contentos con este desarrollo del libro. Entonces, también vamos a un ritmo interesante así para ustedes. Y trato de no apresurar demasiado. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 11 que trata del ataque al rey. Acá se pone muy fascinante. Porque el ataque al rey es un tema fascinante. De todos los temas del ajedrez, supongo que es el que involucra más adrenalina. Más adrenalina. Es decir, se produce una cuestión de emoción cuando se ataca al rey. Porque el objetivo es dar mate inmediato. O normalmente eso es lo que se percibe. A veces se gana material. Pero básicamente el objetivo es dar mate al rival. Y la posibilidad de dar o no dar es demasiado decisiva. Entonces, cuando estamos presionando el ala a la dama. Cuando estamos ganando para un final. Que de repente hay como más calma en el jugador. En cambio, cuando está atacando al rey. Se despega a un nivel de emoción superior. Eso también porque los errores pesan más. Si vos estás atacando el ala de dama. Si estás jugando un final por ahí. Un error puede ser menos significativo. Si estás atacando al rey un error y te dan mate a vos. O te perdiste el mate, etc. Bueno. Vamos a empezar por la teoría de esto. Vamos a empezar por la teoría de esto. Es un poco temprano. Por ahí, mientras se suma más gente. Podemos todavía conversar un poco más. Había saludado Saralegui. Hola Saralegui. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Entonces, repito. El ataque al rey tiene sus premisas. Sus fundamentos. Primera cuestión esencial. Primera cuestión esencial. Un ataque al rey exitoso. Un ataque al rey exitoso. Proviene de una posición superior. El ataque al rey no nace de cualquier. No nace de un ímpetu del jugador. Un jugador de ataque, se dice. Entonces, ese te ataca en cualquier posición. Ok. Uno puede buscar eso. La idea que funciona es muy distinto. La idea que funciona es muy distinto. Bueno, y acá se fue todo lo que cargué. Acá se fue todo lo que cargué, gente. Producción. Tendría que apoyarme un poquitito. Un minuto. A ver. A ver, gente. Un ratito. Tengo que ver la partida acá. Un minuto. Un minuto, gente. Un minuto, gente. Yo estoy cargando esto. Un minuto, gente. Me ocurrió algo muy extraño acá. Me van a tener que esperar un minuto. Porque la máquina me echó. El programa me echó. Y eso me complicó. Entonces, por un ratito. Voy a tener que cargar de nuevo lo que ya había cargado. Un ratito, por favor. Bueno, empiezo ya con esta partida. Pero tengo que cargar que sea una más. Ahí, bueno. Entonces, empezamos con esta. Espero se vea bien ahí. Ok. Fíjense. Saludo para todos. Saludo Pantufla. Interesante el concepto de 7x8. Ahora ya está bien. Verá que ya está bien, papá. Ahora ya está bien. Bueno, habían saludado. Manuel Coso había saludado desde Mallorca. Guiren. Un saludo desde Villarrica. Desde el Guairá. Muchas gracias, mi amigo, por saludar desde acá tan cerca. Muchos amigos guaireños. Muchas personas nos siguen desde ahí. Tanto gente del ajedrez como gente que no es del ajedrez. Un abrazo a los amigos del Guairá. Saibot saluda. Hola, Saibot. Pablo Pol, ¿cómo te va? Saludos desde Chivilcoy, Argentina. ¿Qué tal, Pablo Pol? Pantufla. Paso a dejar mi saludo y seguir trabajando. Aguante, Pantufla. Scrappy. Hola, Scrappy. Hola, Taperoy. Gracias, maestro. Dice Guiren. Bueno, entonces, empiezo por lo siguiente. Fíjense. El ataque al rey. Condiciones previas posicionales. Uno. La mejor colocación de las piezas. El juego armónico y activo. Y la superioridad material de las piezas en el lugar de la lucha. Gente, vos le vas a atacar a tu rival. Tenés que tener tus piezas bien ubicadas. Y si es posible, la superioridad material de las piezas en la zona de la lucha. Es decir, con un alfilito nomás no vas a atacar. O con un alfil y una dama, por ahí es poco. ¿Me explico? Necesitas muchas piezas. O como dice acá, superioridad material en el lugar de la lucha. Segundo. Este es muy importante. Un control sobre el centro. Un control sobre el centro. Que usualmente lleva una ventaja en el espacio. O estabilidad en el centro cerrado y bloqueado de peones. Entonces, dominio del centro. Normalmente, lo más perjudicial para un ataque es un contraataque en el centro. Es decir, vos estás atacando al rey. Y tenés que cuidarte mucho de que no te contraataquen en el centro. Tercero. La posición del rey enemigo debe estar debilitada. O nosotros debemos estar convencidos de que conseguiremos causar las debilidades. Voy a resumir esto, gente. Primero, tus piezas tienen que estar bien ubicadas. Segundo. Tenés que tener un control del centro. Si no, es ahí donde tenés que esperar un contraataque. Y tercero. La posición del rival tiene que estar debilitada. O tenés que estar seguro de que va a generar esas debilidades. Siguiente. Hay tres casos, digamos, que vamos a analizar. Tres casos posibles. El primero. Los reyes han enrocado en alas opuestas. En alas opuestas. Segundo. Ambos reyes en la misma ala. Y tercero. El rey en el centro. Entonces, son tres casos. Estos son los casos diferentes en que se va a dar el ataque al rey. Repito. Los reyes en alas opuestas. Como es muy común en las sicilianas. Los dos reyes en la misma ala. Y el rey en el centro. Finalmente. Por último. Vamos a ver ya reglas específicas. Hoy vamos a estudiar el enroque en alas opuestas. Enroque en alas opuestas. Ese es el tipo de ataque que vamos a estudiar hoy. Bueno. Los reyes se encuentran en alas opuestas. Uno. Con objeto de abrir columnas y diagonales. Se puede avanzar mucho los peones. En las proximidades del rey enemigo. Sin desguarnecer al rey propio. Esa es una ventaja. Vos podés avanzar los peones. Del flanco en que vas a atacar. Porque tu rey está en el otro flanco. Dos. Las fuerzas combatientes. Deben estar preparadas. Para después del debilitamiento. De la posición del rey adversario. Penetrar en las brechas. Es bastante claro. Bastante claro. Vos tenés que abrir la posición de tu rival. Para eso podés usar. Los peones por ejemplo. Para empujarlo. Para debilitar la posición del rival. Tercero. Como el adversario no está dormido. Y querrá también por su parte. Atacar al rey en el ala opuesta. Se debe procurar ser el primero. En tomar la iniciativa. Y junto a esto. Paralizar con medios económicos. El ataque enemigo. Entonces junto a esto. Paralizar con medios económicos. El ataque enemigo. O sea. Hay que alternar jugadas de ataque y de defensa. Cuarto. Buenas condiciones previas para el ataque. Las ofrece la posición insegura y debilitada del rey. O sea. Cuando ya hay debilidades específicas. Antes de empezar el ataque. Bueno. Vamos a ir resumiendo todo esto. Mediante los ejemplos. Vamos a ir aplicando estos conceptos. De los ejemplos. Que va citando nuestro libro. Acá empezamos. En esta partida. Gereben Geller. Vamos a vuelta al tablero. Gente. Yo había cargado todos los ejemplos del libro. Aclaro. Aclaro. Y de repente. Me borró. Me chutó el programa. Me dijo. Usted. Se va acá. Entonces. Ahora tengo que volver a cargar todo. Me explico. Entonces voy a perder tiempo. En ir cargando las posiciones. Entonces empezamos por esta. Y. El libro está en español. Querido Taperoy. Está en español. Justamente acá. Acá. Ahí dice. Ajedrez de entrenamiento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Esta posición. Con blancas. Gereben. Negras. Geller. Esta es una típica posición de Siciliana. Donde el negro ya tiene a su favor. Una columna abierta. Sobre el rey blanco. Esa es la primera premisa. El centro. Si se fijan. Está relativamente estable. El blanco no tiene una incursión central. No tiene una ruptura. Por ejemplo. Entonces esto comienza así. Esta es la primera jugada. Esta jugada lo que hace. Es fijar este punto acá. De manera que ahora se viene. Una agresión del tipo. A5. A4. El blanco juega aquí. Y el negro juega a 5. La intención es. A4. Capturar. Y después entrar en la posición del rival. Esto es más o menos lo que dice. Lo que dice el. El texto. Y se ajusta. Si se fijan. Se ajustan. A. A la teoría que acabamos de leer. A ver. Antes de seguir. Saludó Mr. Saibot. Es la primera vez que nos siguen en stream. Bienvenido. Bienvenido. El libro tapa las redes. A ver. No quiero tapar las redes. Entonces un ratito voy a hacer lo que dice la. La jefa. Un ratito gente. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Entonces gente. Hola Sebastián. ¿Qué tal? Bienvenido. Entonces. Repito. Primer paso. Primer paso. Desaloja a este defensor. Con esta jugada. Después una vez que la pieza se mueve. Jugamos a 5. Con la idea de A4. Y nuestra trole ya tiene toda la intención de atacar en esta columna. Esa es la idea. El blanco continúa. Y va a intentar también él. Un ataque. Recíproco. Entonces seguimos atacando. Caballo de 7. Esta es importante. Para anticiparse a un cambio de damas. Porque me está jugando por ejemplo. Peón por. Peón por. Y cambiar damas. Ahí termina el ataque al rey. Cuando desaparecen las damas. Normalmente va a terminar el ataque al rey. Entonces tengo que evitar eso. Y el libro pondera esta jugada. Caballo de 7. Que evita la posibilidad de un cambio de damas. Pero una jugada muy aguda. Una jugada muy aguda. Porque el blanco juega acá. Ataca al alfil. El negro tiene que reaccionar. Juega esto. Toca la dama. Y les quiero leer también cuando hace comentarios interesantes. La divisa principal. Dice acá. Es tiempo. 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 O sea la intención del negro. Es ir detrás de la ganancia de tiempo. Vos no podés. No podés pensar tanto. No debes pensar tanto en el material. No debes pensar tanto en el material. Como en el tiempo. Es decir. Vos podés quedarte con material por el camino. Pero tenés que pensar en apurar tus piezas. Tenés que hacer jugar tus piezas. O el enroque del rival. Y acá hay que recordar esa frase. Que hemos usado ya muchas veces. Hemos usado muchas veces. Esa que decía. Las piezas que importan. Las piezas que cuentan. No son las que salen del tablero. Sino las que se quedan. Vos podés entregar un peón. Podés entregar una pieza. Podés entregar una torre. Podés entregar una dama. Con tal de dar mate. Porque las piezas que importan. No son las que vos entregaste. Las piezas que importan son las que terminan dando mate. Entonces gente. Esa es la premisa básica. Tiempo, tiempo, tiempo. Eso es lo que te dice el libro. Bueno. Acá se retira la dama por el ataque. Y el negro juega acá. Y acá se pone vibrante la partida gente. Acá se pone vibrante. Porque acabo de entregar una pieza. Acabo de entregar una pieza. El blanco podría capturar una pieza aquí. Y el negro en paralelo está desarrollando su ataque. El blanco no tomó esta pieza. Ni siquiera da variantes directas acá. De por qué no tomó. No, no te dice por qué no tomó. No te tira variantes. Simplemente. Claro. Tal dice en su libro al ataque. Que el elemento más importante en el juego de ataque. Es precisamente el tiempo. Es así. Hay que recordar que Tal. Era el discípulo de este señor Koblenz. Bueno. Del autor de este libro. El autor del libro. Es el entrenador de Tal. Y de hecho. El que comenta. Usa muchos ejemplos. Koblenz. Usa muchos ejemplos. De las partidas de Tal. Hoy vamos a ver de hecho. Un ejemplo. Bueno. El blanco. Elige jugar así. Fíjense que. Eliminó la posibilidad de un hack acá. Lo cual puede ser muy importante. Puede ser muy importante. Fíjense. Si. Si jugase. Si jugase esto. Pues estamos tomando. Ataco la dama. Si mueve la dama. Pues puedo atacar de muchas maneras acá. Una forma sería. Meter directo un hack. Pero no es la más precisa. La más fuerte es esta directamente. Atacando la dama. Y si baja la dama. Esta. Este es el ataque principal. Esta es la forma principal de ataque en la posición. Esto es muy. O acá mismo. Fíjense. Tomar. Tomar. Y hack. Y si rey acá. Pues tengo un dama a cinco. Y acá se ve muy bien. La característica de la posición. Ven la presión aquí. El ataque de mate aquí. ¿Se dan cuenta la fuerza de la posición negra? Bueno. Está siguiendo un montón de gente. Bienvenidos. Todas las personas nuevas. Después me voy a tener un poco a saludar. Fabián. And. Y ang. And. Y ang. Bienvenidos todos. Entonces. Jugó así. Jugó así. ¿Cuál es la idea de esa jugada? Impedir este hack. Impedir este hack. El negro contesta. Peón por. Peón por. Y ahora ya hay condiciones. Para la infiltración. Le infiltramos las piezas. Acá hay que recordar un concepto importante. Hay que recordar un concepto importante. La eliminación de piezas defensivas. ¿Qué piezas están defendiendo a este rey? En este mismo momento. Los dos peoncitos. Y el al fin. Entonces eliminar esas piezas. Y reemplazar nuestras piezas atacantes por otras. Es un factor fundamental en este final. Hay que recordar estos detalles. Fíjense. Vamos a tratar de comparar esto con lo que dice nuestra teoría. Vamos a volver a poner esto de la teoría de las. Del ataque al rey. Primero. Mejor colocación de las piezas. Segundo. Control sobre el centro. Y posición debilitada. Fíjense. Al empezar nuestro ataque. Acá. En este punto. Y por este punto de ruptura. Había una debilidad. Es decir. Cuando el negro jugó esto. Fijó este punto como punto de ruptura. Entonces ahí está la debilidad. Ahí está la debilidad. Se entiende eso. Entonces. Hay una debilidad. Tenemos buen desarrollo. Salta a la vista. Tenemos buen desarrollo. Es decir. Nosotros tenemos un punto de ruptura acá. Y el blanco no tiene tal cosa. Sobre nuestro enroque. Sobre nuestro enroque. Y eso es fundamental. Entonces. Se parte de la base que el ataque negro debiera llegar más rápido. Segundo. El control del centro. El negro no tiene apuros en el centro. El blanco no tiene una ruptura central. O una captura. O una cosa así. Que nos desequilibre. Entonces están todas las premisas. El negro está bien. Domina el centro. Y el blanco tiene debilidad. Se entiende. Todas las premisas están del ataque. Y ahora. Podríamos ver la otra. Las otras reglas. Son los casos. Acá están las reglas para enroquear las opuestas. Se puede avanzar mucho los peones. Es lo que se ve aquí. Se van a avanzar mucho los peones. Porque nuestro reino arriesga. Nuestro reino arriesga. Las fuerzas están preparadas. Para después del debilitamiento. Penetrar en las brechas. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y el adversario va a intentar una iniciativa. Y hay que defenderse. Y buenas condiciones previas a la posición insegura y debilitada del rey. Bueno. En este caso. Lo más trascendente de todo esto que acaba de decir. Es esta cuestión de que. Tenemos que estar preparados. Dice el ítem 2. Para después del debilitamiento. Penetrar en las brechas. Es decir. Una vez que se produce esto. Esto. Que nuestras piezas empiecen a ingresar en la posición del rival. Para. Para seguir atacando. A ver cómo continúa. Toma y toma. El blanco acaba de ganar una pieza. El blanco acaba de ganar una pieza. Esa ganancia de pieza se produce a costa de tiempo. Recuerden que decía la premisa del ataque. Tiempo, tiempo, tiempo. Eso es decir. El factor fundamental es el tiempo. ¿Qué es lo que es el tiempo? El tiempo sí quiere decir que te toque a vos. Eso quiere decir. El tiempo es que te toque a vos. No que le toque al otro. Ok. Acá por ejemplo. Le toca al blanco. Pero tiene que mover la dama. Entonces después te va a tocar a vos. Eso es tiempo. Tener tiempo de ventaja. Que vos conseguís turno. Tiempos. Lo cual te permite. Seguir atacando. Pues te toca a vos. Parece que por ahí va la lógica. ¿Verdad? Entonces. Dama de 3. Acá puede haber una sutil intención de tomar acá. Fíjense. Esto sería la desestabilización del centro. O sea. Que te hagan un contraataque. Te toman acá. Vos tomas. Y te comen la dama. Entonces hay un cambio de dama. Está bien que el blanco no gana material a partir de ahí. Pero como ya había comido una pieza. En definitiva va a quedar con material de más. Y se van a disipar las chances de ataque. Porque van a cambiarse las damas. O sea. Lo que te amenazan es cambiar las damas mediante esta jugada. Entonces el negro juega acá. Y ahora ya se eludió esa posibilidad. Porque toma acá. Y ya no hay cambio de damas. Esta es fundamental. Y ahora. El blanco se da cuenta de lo que se viene. Se da cuenta de lo que se viene. Y recurre a nuevas debilitaciones. La amenaza negra es torre por dedos. Entonces cuando el blanco capture. La dama va a entrar aquí con jaque. El rey se va a retirar acá. Y ahí ya hay distintas opciones de ataque. Por ejemplo. Torre a 8. Que amenaza mate. La primera jugada que viene a la mente. También hay en el aire una jugada caballo. Está en el aire una jugada tipo caballo a 4. Porque con la dama acá. Esta dama está colgada. Entonces repito. La amenaza es capturar aquí. Y meter la dama. De hecho el blanco jugó así. Y acá viene la excelente torre por dedos. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama este tema? Eliminación de la defensa. Eliminación de la defensa. O sea. Estamos matando las piezas que protegen al rey blanco. Estamos eliminando las piezas que protegen al rey blanco. Toma. Pegó el jaque. Y baja rey b1. Acá habría que ver qué pasa. Qué diferencia hay si juega rey c2. Y parece que la cosa ya es bastante más directa acá. Fíjense que esta es única. Este retorno acá es única. No hay esta salida. Entonces juega acá. Caballo por b3. Y hay que entregar la dama. Y hay que entregar la dama. Y ahí el ataque del negro continúa. Y tiene que ganar la partida. Entonces a dama a3 jaque. Jugó rey b1. Y ahora sumar más piezas. Torre a8. Yo no me quiero perder de comentarios. O sea. Yo puedo explicar esto con mis palabras. Pero cuando el libro dice algo significativo. No me lo quiero perder. Entonces vuelvo un poquitito al libro a buscar los detalles. De cómo te va explicando esto. Bueno. Dice. El ataque del negro se ha desencadenado. Después de esta jugada. Se ha desencadenado. Las favorables condiciones previas. El rey blanco se encuentra desguarnecido. Acá está. Lógico. ¿Quién le protege a este rey? Solamente este peóncito. Y más o menos acá estas piezas. Pero esto está muy abierto. Muy abierto. Bienvenido a la gente que nos sigue. No es cuantas personas aquí. Segundo. Las negras tienen superioridad de material. Claro. Fíjense. ¿Quién tiene ventaja material? El blanco. El blanco. El blanco tiene ventaja material. Pero. ¿Quién tiene ventaja material en la zona de ataque? El negro. Porque fíjense. Esto. Esto está relativamente lejos. Este alfil y esta torre como que no estuvieran. Porque no afectan a lo que está ocurriendo aquí. Entonces. ¿Quién tiene ventaja de material en esta zona? Yo. Si llega a entrar este. Imagínense. Llega a entrar este. Bueno. Entonces. Es muy lindo eso. Tener claro eso que. Vos tenés ventaja material en la zona de ataque. Por eso tenés ventaja en definitiva. Por eso tenés ventaja en definitiva. Esto no colabora. No colabora. Entonces. Seguimos con esto. El blanco tiene que buscar una defensa. Hace esto. Defiende acá. Y siguen los golpes. Jaque. Recuerden que hay que buscar jaques. Siempre la lógica es la jugada obligada. Tiendan un poco. Jaque. Captura. Amenaza. Esa era la lógica del ataque. O de la combinación. Jaque. Captura. Amenaza. Son tres factores. ¿Por qué se estudia en ese órgano? El jaque. Es la jugada más obligatoria. Más forzada. Más perentoria. De la JVS. El jaque es una cosa que te lleva a decir. Tenés que moverte. Tenés que reaccionar al jaque. Por eso. Vos le seguís al otro a los golpes. Dándole jaque. El segundo es la captura. Normalmente cuando te capturan. Vos tenés que recapturar. Para no perder material. Y por último. Las amenazas. Cuando te amenazan algo. Entonces lo primero que tenés que ver. Es decir. Acá tenés jaques favorables. No quiere decir que automáticamente. Tengas que hacer el jaque. Porque hay veces que hay soluciones mejores. Que los jaques. Pero. Tu natural criterio. Tiene que ser buscar los jaques. Y tu natural intuición. Tu natural intuición. Tiene que ser buscar los jaques. Tiene que ser así. Es decir. Hay que desarrollar esa intuición. De dar jaque. Dar jaque. Dar jaque. Bueno. Dama a uno. Rey mueve. Torre jaque. Este es otro lindo sacrificio. En realidad se va a producir un cambio. En cualquier momento. Toma. Toma. Otro jaque. No puede venir acá. Ya hemos visto una posición similar. Y acá. Acá se produce un cambio. Es decir. Dama contra dos torres. Lo cual es aproximadamente. Similar. Dama contra dos torres. Pero. Este rey sigue. Afectado. Sigue atacado. Ok. Me explico. Este peón sigue siendo muy peligroso. Este peón sigue siendo muy peligroso. Me explico. Yo sigo teniendo un predominio de piezas. Si llego a meter este alfil. Te rompo todo. Como te baila. Que tal. Que tal. Repito. Porque si tengo estas dos piezas. Y le sumo este alfil. Ya son muchas piezas. Para atacar al rey blanco. Vamos a ver como terminó esto. Defensa. Hay un jaque. Otro jaque. Ahí está. Ingresó el peón a atacar. Ahora cada vez está peor el blanco. Dama acá. Estoy tocando este. Repito. Mi ideal sería meter este al ataque. Por ejemplo. Acá introduzco una posibilidad. Yo podría tomar este peón. En la siguiente jugada. Atiendan esto. Alfil por. Toma. Dama jaque. Y te estoy dando mate. Ok. Es un matazo directo. Se dan cuenta. La amenaza es esa. Capturo acá. Desvío la torre. Que está defendiendo esta casilla. Y entonces entro acá. Dama. Mate. Esa es la amenaza del negro. ¿Me explico? Esa es la amenaza del negro. Repito. La amenaza sería. Capturo aquí. Si me toma. Estoy entrando con jaque. Acá. Si no me toma. Pues bueno. Bajo mi alfil acá. O allí no puedo. Pero seguramente. Acá quiero entrar yo. Bueno. Puedo jugar alfil acá. Si ya tengo mi alfil acá. Ingreso aquí. Y después acá. Porque. Te estoy atacando todas las piezas. Lo fundamental es que ya activé el alfil. Ya conseguí activar el alfil. Bueno. G5. Esta es una buena jugada que impide la activación del alfil. Es buena pero no es suficiente. Alfil acá. ¿Para qué sirve esta jugada? Para esto y para esto. Y acá hay que recordar otro factor. Muy lindo. Muy importante. Muy interesante. Acá hay alfiles de distinto color. Este alfil va por negras. ¿Ok? Y este alfil va por blancas. Cuando hay alfiles de distinto color. Eso favorece al bando que ataca. Cuando hay alfiles de distinto color. Eso favorece al bando que ataca. ¿Por qué? Porque las casillas. Que este alfil ataque. No van a poder ser defendidas por este alfil. Repito. ¿Cuál es la lógica? Si hay alfiles de distinto color. Ataca. Ataca al rey. ¿Por qué? Porque este alfil no va a poder ayudarle a su rey. A defenderse de los ataques de este alfil. ¿Me explico? Este alfil no te defiende de este alfil. Y eso se va a ver enseguida. Torre C alfil B. Este alfil ingresa acá. Y eso va a ser muy fuerte. Va a ser muy fuerte. Df7. H5. Alfil D4. Poderosísima jugada. G6 hack. Estos son pataleos. Son intentos de hacer algo. Reyes 7. Y acá se rindió el blanco. Acá se rindió el blanco. Bueno, este ataque fue demoledor, gente. Fue demoledor. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. El timing es muy lindo. O sea, los tiempos que el negro maneja. Cómo va pegando los golpes sin dejarle respirar al blanco. El blanco nunca pudo articular un contraataque. ¿Por qué no pudo desarrollar un contraataque? Por la ausencia de debilidades en la posición negra. Fíjense, este ataque se inicia cuando el negro juega B4. Este enroque está muy sólido. Está muy sólido. No tiene debilidades. Entonces el blanco no puede articular un contraataque. No puede articular un contraataque porque le va a tomar mucho tiempo avanzar esto hasta generar una debilidad. Que sería llegar con el peón hasta acá más o menos. Eso sería. Entonces repito. El ataque se desarrolla tan rápido. Inclusive entregando una pieza. Porque el negro, el blanco tiene debilidad. Esta fue necesaria para impedir esta entrada de alfil acá. Entonces ahí tuvo que perder un tiempo. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta como todo es tiempo. Todo es tiempo y activación. O sea, el blanco pierde tiempo por necesidad. Y el negro usa ese tiempo para activar, activar, activar las piezas. El ataque al rey es un ejemplo así extremo de que el ajedrez es un juego de piezas. El ajedrez es un juego de cooperación de piezas. Recuerden esa clase de palabras. Colaboración. Cooperación. Esa palabra co, o la parte esa, la sílaba, indica juntos, juntos. Colaboración significa, elaboración viene de elaborar, de trabajo. Trabajar juntos. Colaboración, trabajar juntos. Cooperación, hacer una obra juntos. El ajedrez es un juego de cooperación. El ajedrez es un juego de colaboración. ¿De qué? De las piezas. Las piezas tienen que colaborar entre sí. Tienen que colaborar entre sí. Y fíjense los ejemplos armónicos que hay acá. Acá. Esta, con esta, con esta y con esta. Acá rápidamente se utiliza la pieza para destruir los defensores. Y después, colaboración, gente. Colaboración. Después, más adelante. Más adelante. Acá. Vamos a intentar hacer colaborar esta, con esta, con esta. Y esa tiene que ser tu premisa. Vos llegás a esta posición y lo primero que tenés que pensar. ¿Cómo hago para que este juegue? ¿Para qué? Para que colabore con este y con este. Para dar mate. O para seguir atacando hasta que ya lo pase. ¿Me explico? Entonces, todo así. Y peón 6. Ahora estamos haciendo colaborar esta pieza con esta. Atacando con las dos piezas. Y por acá, más o menos, esta que fue fundamental. Esta activación es esencial. Porque entonces juega también nuestro alfil. Y el alfil, más el peón, más la dama, son ya decisivos en esta posición. Ahí está. Es decir, esto más, esto más, esto liquida la partida. Es imposible para el blanco defenderse. Porque entre otras cosas, este no colabora en la defensa. Porque no puede defender lo que este ataca. Este alfil no puede defender lo que este alfil ataca. Bueno, muy lindo ejemplo, gente. Les repito. Yo tenía todita cargada. Ocho partidas que me levanté más temprano hoy para cargarlas. Una por una. No sé por qué, extrañísimo motivo. El programa me expulsó. Y me dijo, váyase de acá. Entonces tengo que empezar a cargar de nuevo. Esa es la realidad. Entonces me van a tener que tener un poquitito de paciencia. Tengo que buscar la siguiente partida. Simovich. A ver, un ratito. Un ratito. Un minuto que ya estoy encontrando las partidas, gente. Es una nueva siciliana que les tengo que mostrar. Acá está. Ya encontré la partida, gente. Albricias. Albricias. Alegría, alegría. Ahí está. Bueno, otra siciliana, gente. Bueno, antes que nada, hay una cantidad de personas que se está sumando, que nos está siguiendo. Y voy a ver si tengo por acá a mano. Pa, 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 pa. Nos siguen desde la última vez que saludé. Nos siguió And. Nos siguió Ang. Nos siguió H. ¿Qué tal? H está tan bella. Está tan bellaco. Juan Miguel. Sepp. Games. 2000. El buen chico. Kevin. Panamaster. Dianublado. Dianublado. Muy bien, Dianublado. Air CPLP. Air CPLP. Tio Swampert. Y BP07. Gente. Bienvenidos. 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 Entonces. Continuamos con esto. Eh. Pa, 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 pa. Otro ejemplo de ataque al rey. Esto comienza en el libro como está desde el principio. Vamos a tratar de aplicar, comparar esto que está en esta partida. Lo que vemos en esta partida, con las premisas, con la teoría que nos listaron. Y que yo, repito, si alguien quiere hacer captura de pantalla, por ejemplo, para tener todo el tiempo a mano. Esto. Control C, Control V o captura de pantalla o como fuere. Repito. Pueden capturar ahora. Que captura que la pantalla, chico. Que captura que. Ahí está. Estas son las condiciones previas, posicionales. Después. Esto. Esto no es demasiado importante. Simplemente te lista los casos. Esto sí. Cuando ahí enroquen a las opuestas, estas son las dos primeras premisas. Entonces, captura de pantalla. Muy bien. Capturen la pantalla. Capturen la pantalla. Doy un ratito y continuamos. Y acá, lo mismo. Entonces, capturen esto, por favor. Y seguimos. Albricias es una palabra tan antigua que se usó en el poema del mío Sid. Ahí tenés. Albricias, recórcholis, repámpanos. Bueno. Vamos a ir comparando esto que vamos viendo acá. Con la teoría de la que habla el libro. Pero, esta es una jugada interesante. Acá, acá la jugada apropiada para el negro debe ser esta. Atacando a este caballo. Este al fin. Al no jugar eso, pues ya te juega aquí. Ya no te permite más hacerlo. El blanco va a elegir el enroque largo. En particular, de las características de esta posición. Las características de esta posición. Esta debilitación producida por el avance de este peón. Es decir, este enroque. El enroque ideal, gente. Es con los tres peones acá. El enroque ideal, ideal. Los tres peones allí y el caballo acá. Un caballo defensor para el enroque. Muy importante. Los tres peones en su posición original. Es el ideal del rey enrocado. Aquí no se cumple una de esas premisas. Es decir, este peón ya avanzó. Eso no da la victoria al blanco. No da la victoria al blanco. Pero da un tema para jugar al ataque. A las piezas blancas. Es decir, como este peón ya no está en su casilla de origen. Eso genera debilidades. ¿Dónde está la debilidad? Fíjense. En este punto hay una casilla de ruptura. El blanco puede avanzar G4, G5. Y romper la posición sobre este peón. Y entonces se puede abrir esta columna. Se dan cuenta que si este peón estuviera atrás. También se podría pensar en un plan así. Pero hay que traer los peones hasta acá para hacer la ruptura. Eso es más tiempo. Más tiempo. ¿Y qué hace el rival con ese tiempo? Él te ataca. ¿Me explico? Entonces lo que hace esta debilitación es permitirle al blanco acelerar su ataque. El blanco, gracias a que existe esta debilitación, pues puede atacar más rápido. De eso se trata. Fíjense que el blanco se va a enrocar largo. Y acá este enroque sí está perfecto. Están los tres peones en su casilla original y el caballo para defender. ¿Entienden la diferencia? Este enroque no. Este enroque tiene una debilidad. Y esa es la lógica. Esa es la lógica del ataque. La lógica inicial del ataque. Continuamos con esto. Repito, cuando leo un comentario así particularmente valioso del libro, paro y les leo. Alfil de 7, g4, toma y toma. Fíjense, captura de dama, agresivo. Alfil c6. ¿Por qué capturó de dama? Podría capturar también de caballo, pero esta jugada estaría ganando un tiempo acá. De alfil, quise decir, perdón. Probablemente esta jugada alfil c6 estaría ganando un tiempo en esta casilla. Y me obligaría acá a perder otro tiempo para defenderla. Antes de seguir atacando. Igual pareciera que está mejor el blanco aquí. De todos modos capturó de dama. Entonces ya tengo este peón defendido. Cuando me juega acá, yo puedo seguir atacando. Y juego h4. Esa es interesante. También era interesante la directa g5. También es interesante. Es más aguda. Más aguda la directa g5. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. H4. Vamos a ver para dónde va esto, gente. Ya tenemos nuestro bloque de peones. Yo te juego esta y ya tengo algo. Porque ya estoy dando un paso de abrir o la columna g o peor, la columna h. Porque si a un g5 vos me tomás, yo te tomo con este. Con este. De manera que entonces aseguro la apertura de esta columna. Y esa columna, la apertura de esa columna ya es prácticamente decisiva. Es decir, la apertura de la columna h es letal para el negro. Porque es demasiado fácil atacar por esa columna. Bueno, vamos a ir comentando eso a medida que avanzamos. El negro tiene que hacer algo. Y esa es una de las premisas del ataque. El rival no está dormido, decía una de las reglas. El rival no está dormido. Algo te va a hacer. Y acá se ve. Una reacción. Una reacción. Que es necesaria. Si el negro no hace una cosa como esta, va a perder en pocas. Va a perder en pocas. Pues se llega a esta ruptura y ya te están apurando muy mal. Están apurando muy mal. Ya este rey va a empezar a sufrir mucho. Bueno. Entonces juego acá. Empujo directamente al ataque sobre el caballo. Esta es una linda jugada en G5. Muy. Muy agresiva. Tomó aquí. Toma y toma. Y ahora hay que retirar la dama. Acá jugó el banco. Bueno. Esta jugada ralentiza un poquitito. Porque aparté mi dama. Pero a la vez gano tiempo. Porque estoy. Atacando su dama. Recuerdan la similitud. Entre este ejemplo y el anterior. Y si hace falta voy a volver a mostrar. Tiendan un minuto. En este ejemplo anterior. Hubo un momento. Acá. En que el blanco. Capturó esta pieza. Entonces el negro capturó. Recapturó. Y al capturar así. Al abrirse esta columna. Estamos ganando tiempo sobre la dama. Estamos ganando tiempo sobre esta dama. ¿Me explico? Y en este otro ejemplo. Se produce lo mismo. Nosotros capturamos. Acá. Y al recapturar sacamos la dama. Y estamos ganando tiempo sobre esta dama. Fíjense la similitud entre ambos casos. La similitud entre ambos casos. Hay parecido. Hay similitud. Bueno. Negro se defendió acá. Y el ataque continuó. Alfil de 4. Ahora la dama y el alfil juntos atacan esta casita. Por otro lado también el negro ahora hace su ganancia de tiempo. Se dan cuenta. Es recíproco. Yo gané tiempo atacando a su dama. Ahora él gana tiempo atacando a la mía. ¿De acuerdo? Dama g3. Ya estoy con intenciones de ingresar sobre su posición. Jugó esto. Fíjense esta jugada. Esta jugada tiene toda la intención de evitar que se abra esta columna. Por ejemplo acá. Esta sería una jugada prácticamente suicida. Atiendan a estos 20. Esta posición es perdedora para el negro. Acá el negro está perdido. ¿Me explico? No se puede jugar contra esta columna. Es demasiado letal. Demasiado fuerte la acción de una torre en esa columna. En el ataque. Por ejemplo. Imaginen que el negro jugase una cosa como esta. Con la intención de dar mate. Yo me defiendo. Y ahora qué sé yo. Una jugada. Hasta difícil imaginar una jugada aquí. Algo así como esto. Tocando acá. Entonces te juego aquí. Amenazo jaque mate en una. Fíjense con qué velocidad se deteriora todo. La posición negra. Cuando se abre esa columna en particular. Eso es lo que quiero puntualizar. Por ahí hay mucha gente entre ustedes que no tiene mucha experiencia todavía en el juego de ataque. Que no vio esto nunca. Y que entonces no sabe. La importancia que tiene una columna H. Como esta. Abierta sobre el rey rival. Y atiendan otra vez. Les quiero mostrar. Esta captura. Estoy repitiendo. Esta columna es esencial. Entonces si juega acá. Te juego aquí. Aquí. Y acá por ejemplo. Y esta amenaza de mate es demasiado fuerte. Es decir. Haga el pase lo que pase. Aquí el blanco va a terminar ganando por ataque. Porque además tengo reservas. Miren esto. El alfil apunta hacia ella. Apunta hacia el rey. Este peón está esperando su oportunidad de hacer su ataque también. Y repito. Además tengo este que podría entrar más adelante. Sea por acá. O sea por acá. Y mi otra torre que está expectando. Y así el predominio blanco en cantidad de piezas en la zona de ataque es muy grande. Entonces repito. Y quiero llamarle la atención hacia esto. Esta columna. Esta columna. Es similar a lo que en la anterior partida. Y disculpen que vuelva atrás. En lo que en la anterior partida fue. Esta columna. Se dan cuenta el rol que cumple esa columna en la partida. Acá. Esto. Y a medida que se va dando. Jaque. Y esto. Acá tiene. Se dan cuenta. Es notable la similitud. Es notable la similitud. Como. Los mismos temas. Aparecen en ambos ejemplos. Porque son temas muy comunes en el ajedrez. Son temas muy comunes en el ajedrez. Ahora bien. Volvemos a nuestro ejemplo. En la partida. El negro había hecho esta jugada. Para evitar justamente la apertura de una columna. Esto continúa con un alfil por. Porque el negro acaba de entregar un peón. Esto es bastante significativo. O sea. Entregó un peón. Con toda seguridad. Con razón. Porque no. No puede. Es peor. Es mejor entregar un peón. Y esto hay que entenderlo. Es mejor entregar este peón. Que permitir. Que se abra. Esta columna. Es mejor entregar el peón. Y esto hay que permitir que se abra esa columna. Esa es la idea del negro. Por eso jugó a H5. Que es una jugada muy valiente. Fíjense. El ataque al rey. Tiene mucho que ver con. Con el coraje. Con el coraje. Hay que tomar decisiones radicales. Y decisiones que. Que escapan un poco a la cuestión. Esa de. Tengo todo calculado. Esto me va a jugar así. Yo le juego así. Y mi posición es razonable. Normalmente no es así. Normalmente. No se puede calcular todo. Ni. Ni tenerlo todo previsto. ¿Me explico? Cuando se ataca al rey. Entonces hay que tomar decisiones de coraje. Es decir. Bueno. Yo acá te juego esta. Y te sigo. Y con confianza. Y con confianza. Por ahí va la cosa. Claro. Gino. Acá. Acá comentan. ¿Acaso no se abre lo mismo al final? Claro. Pues yo tomo acá. Y ahora voy a avanzar estos peones. Y tratar de abrir la columna. Es así. Pero. Hay tiempo de por medio. Y de eso se trata. Tiempo. Es decir. Acá yo te estoy abriendo la columna. En la próxima jugada. G por H abre una columna en la próxima. En cambio. En esta posición. Todavía van a tardar una jugada. Hasta que se abra la columna. Y esas jugadas. ¿Qué son? Tiempo. Y todo es tiempo. Claro. Pero es más lento. Ahora lo que dice Facundo. Lo que dice Facundo. Es más lento ahora. Y esa es la diferencia. Bueno. Seguimos con esto. Más que más dice el libro. Miren que este es un ataque muy. Acá el libro. Valora mucho esta jugada. Dice que es un momento muy instructivo. Y que este ataque. Este. La entrega del peón. Ralentiza. El ataque blanco. La entrega del peón. Ralentiza el ataque blanco. Era mucho peor que el blanco tome aquí. Entonces hace esto. Y el ataque va más lento. Capturo. Dama a5. Fíjense la presión acá. A3. Dama a4. Ahora está atacando aquí. Amenaza mate en una. Defensa. Con torre h2. Desde lejos. Y esta posición ya es buena para el negro. Jugó un torre c4. El negro tiene buena posición aquí. Una jugada como esta. También es interesante. Ahora la idea es doblar torres. Y seguir atacando aquí. Él jugó torre c4. No sé bien qué diferencia hay. Pero esto continúa. Alfil f6. Chúpate esa mandarina papá. Chúpate esa mandarina. Bueno. Esa es una jugada de ataque muy violenta. Esa pieza no se puede tomar. Esa pieza no se puede tomar. Si el negro. Pues capturase aquí. Te juego esta. Que es jaque. Y en la siguiente jugada. Te doy mate en esta casilla. No entendemos. Es mate. Es mate directo. No se puede tomar esa pieza. Entonces es una jugada de ataque muy. Muy agresiva. Muy. Muy ofensiva. Ok. El negro contestó bien. Torre fc8. Y esa está buena esa jugada. Esa está muy buena. Ahora. Hay un ataque directo sobre esta casilla. Amenazas. Hay amenazas casi de mate. Casi de mate directo en esta casilla. Entonces. El blanco tiene que ir tomando medidas también. Para. Para aligerar esta cosa aquí. Para aligerar lo que está pasando. Entonces juega esto. Que es una otra jugada de mucho coraje. Atiendan un poco. Así como el negro jugó un h5. Muy de coraje. Muy de riesgo. También el blanco. También el blanco hace una jugada similar. B3. Acá me estoy debilitando y mucho. Me estoy debilitando y mucho. Pero. También estoy. Aflojando la presión sobre el punto más débil que es este. Aflojando la presión sobre el punto más débil que es este. Entonces jugó aquí. El negro tomó al fil por jaque. Y aparentemente no fue la mejor. A ver que dice el libro de esta parte. Gente. Ustedes tienen que saber. De repente el libro puede tener. El libro puede es precomputer. Es anterior a los módulos. Entonces los análisis por ahí tienen fallos. A lo mejor no significativos. Pero si tienen fallos. Y a veces también errores graves. Lo normal es que no. Que los análisis sean buenos. Porque estos análisis los hacían a lo largo de mucho tiempo. Los tipos que escribían estos libros. Entonces pasaba el test del tiempo. De manera que otras personas también analizaban. Y verificaban que era cierto. Que estaba bien. Ahora. Este es el error del negro. La jugada correcta era tomar de dama. Esta es la jugada. Y esto ya es táctica. Ya es específico. A ver. Acá la jugada más precisa es bajada. Voy a dar la variante del libro. Sería esto. Y acá hay una jugada muy táctica. Fíjense. Les va a gustar a esta gente. Esto. Miren esta jugada. Que linda. Miren que linda jugada. Voy a repetir. La jugada correcta era tomar dama por jaque. Y a esta. Esta jugada agresiva. Esta jugada agresiva. Gana el blanco mamacha. Mamacita. Gana el blanco. Y en esta posición. Imagínense. La computadora te da esta línea. Pero el. Toda la variante está en el libro. O sea. Los muchachos analizaban gente. Está bien. No había computadora. Pero había cabeza. Ok. Tomaba más tiempo nomás. Pero encontraban las variantes. Entonces acá tendría que seguir una cosa así. Ahora el blanco tiene que recuperar la dama. Y este final hay que lucharlo. Esto es una lucha. Inclusive el negro tiene un peón de más. No. No tiene calidad de menos. Pero tiene un peón a cambio. Esta posición es peleable. El negro. El negro incluso tiene chance de jugar a ganar esta posición. Si el blanco se equivoca. Una posición interesante. Porque. Si bien hay calidad de menos. Hay pareja de alfiles. Y hay un peón a cambio. Un peón que por cierto es libre. Entonces. Es decir. Está muy avanzado. Entonces tendría compensación aquí. Esta tendría que haber sido el. El curso lógico de la partida. Pero ese curso se altera al cometer el negro un error. Que es una jugada bastante evidente también. Lo que pasa es que. Vos metes este alfil acá. Y en el fondo. Es tu dama la que queda con menos chance. Porque ya no tiene acceso acá. Por culpa de tu propio alfil. Ese es el problema. Entonces ahora juega rey aquí. Y acá está el problema. La dama. ¿Qué hacer con esta dama? Bueno. Jugó esto. Y acá ya está más grave la cuestión. Fíjense la jugada que viene ahora. G6. Fíjense que lindo. Fíjense que lindo. Como. Como. El negro tiene un montón de piezas acumuladas acá. Sin embargo el ataque blanco. Gracias a esta jugada llega más rápido. Eso es porque también el blanco. Tiene una defensa bastante económica. Si se fijan. Esta torre defendiendo acá. Esta dama está atacando. Pero a la vez está defendiendo aquí. ¿Se entiende? Si eso no hubiera pasado. El rey blanco también estaría muy expuesto. ¿Se entiende lo que digo? Es decir. El ataque blanco. Tiene éxito. En parte porque. Por las jugadas de ataque. Es decir. Por la presencia de estas piezas en el ataque. Pero también porque las piezas blancas. Además de atacar. Defienden. Fíjense la dama defendiendo esta casilla. Fíjense el alfil cubriendo esta diagonal. Está bien. Yo ataco allá con mi alfil. Pero también protejo el enroque con el alfil desde lejos. Esto es muy económico. Y de esto hablan. Esas reglas. Que yo les hice copiar hace rato. Y voy a volver a pasar. Habla de eso. De la defensa económica. Es decir. Como el rival no está dormido. También intenta atacarte. Pues tratar de defender con la mayor economía posible. Y este es un muy lindo ejemplo. Porque las piezas blancas atacan y defienden. Las piezas blancas atacan y defienden. El negro capturó aquí. Y el blanco capturó. Amenazo mate en una. Defiende el mate. Torre G2. Nuevamente. Ataca. Defiende. Qué lindo. Qué lindos ejemplos. Qué didácticos estos ejemplos. En que se da ataque y defensa al mismo tiempo. Yo quiero comentar gente. Esto no. Es mucho más probable encontrar ejemplos de este tipo. Tan pedagógicos. En el ajedrez de esta época. Esta debe ser una partida de los años 50. Una cosa así. En el ajedrez de antes. 50, 60, 70, 80, 90. Que en el ajedrez actual. ¿Por qué? Porque los ajedrecistas actuales ya no llegan a estas posiciones. Porque saben mucho. Saben mucho. Y normalmente ya no se llega a una posición como esta. Porque ellos ya se dieron cuenta de antemano que el negro no iba a cometer este error. En una partida entre dos top 10 actual. Sino que iba a jugar la correcta. Y estaríamos viendo esta partida. Es decir algo más técnico. La variante que vimos hace rato. En cambio en nuestra partida se comete un error al fil por. Y entonces sigue este ataque. Muy poderoso. Y el blanco termina ganando. Acá el negro se defiende así. O contraataca así. Y fíjense la tensión en esta posición. Fíjense la tensión. Todas las piezas negras sobre nuestro rey. Y sin embargo ganamos nosotros esta partida. ¿Por qué ganamos? Porque acá hay chupate esta mandarina. Jaque te digo. Fuera. Salga de acá. Mate te voy a dar. Mate. Torre por torre por jaque. Y acá hay mate en pocas gente. Si viniese aquí. Pues tengo esto. Jaque descubierto. Rey acá. Y esto gente es. Jaque mate. Deténganse un poquitito a contemplar esta hermosa posición. En que el blanco está dando mate. Fíjense la armonía de las piezas blancas. La colaboración entre todas las piezas. Es lo que decimos. Colaboración. De eso se trata. Todo el juego trata de esto. Todo el juego del ajedrez trata de la colaboración entre las piezas. El ajedrez es un juego de colaboración entre piezas. ¿Me explico? Entonces. Jaque. Esta pierde muy rápido. Rey f8 un poco más. Prolonga un poco la resistencia. Igual se viene un jaque descubierto. Ahora esta es única. Y torre h7. Jaque descubierto. Nuevamente. Y se viene el mate. Porque ahora tiene que jugar aquí. Acá abandonó el negro. Esta posición abandonó el negro. Y acá había este mate. Gente. Que partida espléndida. Porque está jugada al filo. En la partida está jugada al filo. El blanco estuvo a punto de perder. Es decir. En esta posición. Si no tenés algo contundente con blanca. Te están ganando. Porque te metieron todas las piezas. Si no tenés algo directo, contundente y al mate. Te están ganando. ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende lo que es esto? Miren la presión acá sobre este pobre rey. Hay un descubierto de al fil. Mueve este al fil y deja que haya descubierto. Entonces. Jaque con dos piezas y mate en b2. Es un desastre esto. Por suerte. No por suerte. Porque el blanco jugó bien. Hay todo esto y una definición inmediata. Brillante partida gente. Brillante partida. Estas cosas. Son las que te educan realmente en el ajedrez. Espero que aprovechemos todo esto. Bueno. Ahora como ya les dije. El programa me borró todo lo que yo había cargado. Entonces tengo que volver a buscar el ejemplo en la base de datos. Y volver a tirar y pegar en el programa para mostrarles a ustedes. Yo ya tenía todo eso hecho como siempre hacemos. En estos shows. Y lastimosamente no sé por qué cuerno del programa me hizo esto. Porque no me quiere ponerle. Entonces tengo que seguir buscando los ejemplos. Para más. Este ejemplo que viene acá. Que parece muy lindo. No estaba en la base. Yo lo cargué. Pero creo que lo grabé en algún lado. Un ratito. Yo grabé esto. Acá. Entonces ahora vengo aquí. Acá está. Acá está. Bueno. Siguen los follows. Agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo. Acá viene la posición. Ok. Esta posición. Bueno. Gente. Nos están siguiendo. Bienvenidos. 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 Aprendamos ajedrez. Amigo paraguayo. Iván. Que está actualmente en España. Soy paraguayo. Me empezó a interesar el ajedrez hace poco. Vi este canal. Y de verdad no pensé que fuera paraguayo. Sí, papá. Un gran gusto saludarte. Váete copio. Váete aporte. Váete la vida por España. Bueno, un gran saludo para vos, mi amigo. Estoy dando clases nomás. Si no me detenía acá. Exclusivamente para conversar contigo. Un abrazo a mi amigo. Mi compatriota paraguayo que está por España. Bueno. Mucha gente nos sigue. Saludos y abrazos para todos. Sigo con la clase, gente. Recuerden que esto después se carga en YouTube. Entonces hay mucha gente que sigue esto en retransmisión. Y yo quiero hacer la cosa más llevadera para ello. Por eso no me detengo tanto a hablar con el chat, gente. Doy más tipo clase. Bueno, fíjense esta posición. Es otro ejemplo magnífico que da el libro. Lipnitsky vs. Zaharov. Son partidas bien antiguas, bien rusas, bien soviéticas. Esta gente estaba desarrollando el ajedrez. Estaba desarrollando el ajedrez. Estaba descubriendo el ajedrez. Calendario, gente. Calendario. Estas son muchas actividades de la semana. Primero, acá. Estamos martes, miércoles. Ajedrez de entrenamiento a las 16.30. Gente, 16.30. Con Gabriela. Road to E4. Road to E4. E4. El ajedrez con E4. El repertorio que ella está desarrollando y que está estudiando. Y que también les va a ser muy útil a ustedes. Entonces a las 16.30 Gabriela tiene un show. Mañana. Y acá quiero invitar especialmente a todas las personas que se están introduciendo en el ajedrez. Atiendan un poco, gente. Estos son horarios para ustedes. Para la gente que se está iniciando. El jueves y el viernes. Esto que está en rosadito ahí. El color de mi señora. Esto puede ser una lógica. Lo que está de rosado es charlas que da mi señora. Lo que está en azul son charlas que doy yo. Lo que está en negro damos juntos. ¿Me explico? Entonces, jueves y viernes. El jueves a las 18 horas. El viernes a las 19 horas. Tenemos entre principiantes y maestros. Dirigido especialmente a la gente que se está iniciando en el ajedrez. Pero repasando muchos conceptos que son muy útiles para todos. Muy útiles para todos. Esta clase de ajedrez de entrenamiento continuamos el jueves a las 20 horas. Continuamos el jueves a las 20 horas. Y después repito el viernes. Hay Arena Kings a las 17. Después repito el show de Gabi. Entre principiantes y maestros a las 19. Y a la noche. Este les va a gustar mucho también gente. De 21 a 0 horas. Acierte la jugada. Acierte la jugada. Eso les gusta mucho al público. Le gusta mucho al público. Son todos ejercicios que ustedes tienen que ir acertando la jugada. O más bien. Una partida desarrollada. Y hay que ir siguiendo la lógica de la partida. Y encontrando jugadas. El sábado. Tenemos la batalla de subs contra Nitrato Ches. El gran maestro lariño nieto. El Fó. Conocido como el Fó. Una persona muy popular en el mundo del ajedrez. Por internet. Y tenemos una batalla de suscriptores contra su canal. A la noche. Atájense. Chupense esta mandarina. A las 22 horas. Hasta la una de la madrugada. Candidatos 1971. Fischer Petrosian. Fischer le va a enseñar a Petrosian. Cómo había llegado su momento. El momento de Fischer. El domingo. A las 16 horas. Clases para suscriptores. Y a las 18 horas. Análisis de partidas. Las partidas de ustedes. Entonces gente. Esta sería nuestra programación. Acá tiene la ficha de la lucha contra el Fó. Este es Nitrato Ches. El Fó. Gran maestro de ajedrez. Nosotros estaremos jugando. Gente. Acá ya está en manos de ustedes. Ustedes saben. En estas batallas de suscriptores. En estas batallas de suscriptores. Estamos invictos. Nunca perdimos hasta ahora una batalla de suscriptores. Empatamos y ganamos. Y eso está en manos de ustedes. Porque los que juegan son ustedes. Entonces los suscriptores. Gente. A ponerse las pilas. A salir a defender la camiseta. Y el orgullo de las mandarinas. Entonces. Estamos para ese tema del domingo. Bueno. Entonces. Seguimos con nuestra clase. Esta posición. ¿Qué tiene el blanco? ¿Y qué tiene el negro aquí? El negro tiene esta columna directamente abierta. Sobre nuestro rey. Por otro lado. Esto es bastante sólido. Bastante sólido. Este es el enroque ideal. Este enroque también es sólido. Pero. El caballo ya fue alejado. Ya fue espantado. Eso te dice algo. Ya tenés algo. Ya. Alejaste el caballo. El caballo no está defendiendo. El nuestro todavía está aquí defendiendo a nuestro rey. ¿Cómo se abren columnas y diagonales sobre este enroque? Mediante rupturas. Rupturas. ¿Qué es una ruptura? Cuando un peón tuyo. Se pone frente a otro peón del otro. Y se puede capturar. Eso es una ruptura. Por ejemplo acá. Yo voy a jugar esto. Esta es una ruptura. Porque ambos peones. Este o este. Pueden capturar a este peón. ¿Ok? Entonces repito. El blanco hace una ruptura. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? Debilitar el enroque negro. Estas rupturas sirven para que las. Para que se generen debilidades en la posición del otro. Yo quiero llegar hasta acá gente. Hasta acá. Acá le quiero atacar. Acá le quiero dar mate a mi rival. ¿Me explico? Para eso tengo que abrir un camino hasta esa casilla. ¿De acuerdo? Y para eso se hace esta jugada. G6. Debilitando la posición del rival. Y acá viene una serie de variantes. Variantes decimos en la que diréis cuando hay opciones. Se puede jugar así. Se puede jugar así. Si seguía este camino pasaba esto. En la partida se jugó dama a 5. Que es una jugada de ataque. Ya está mirando a esta casilla. Por ejemplo. Dama b4 atacando aquí. O una jugada tipo al fil a 3. O incluso dama a 3. ¿Entienden esto? Si le tocase al negro podría jugar dama acá. Porque no se podría capturar esta dama. Porque al fil por. Al fil acá. Imagínense. Sería directamente mate. Repito. Hay un dama a 3 posible. Que si el blanco captura. El negro da directamente al fil por. Ya que mate. Porque esta columna estaría abierta. Estaría abierta. Y este peón ya no estaría más. Ahora. Hay opciones acá. Hay opciones. Hay posibilidades. Pudo haber jugado así por ejemplo. Y acá el libro da una serie de variantes. Muy lindas. Muy instructivas. Atiendan un poco. H por. ¿Qué conseguí ahora? Abrir esta columna. Eso normalmente es muy valioso. Muy valioso. Pero el negro puede cerrar la columna. Atiendan. Me cierra con esta jugada. Esta estructura se volvió muy sólida. Es decir. Yo ya no tengo jugadas naturales. Meter mi dama. Amenazar entrar acá con la dama. Cuando eso ocurre. Cuando la estructura del rival se solidificó un poco. La única manera. De penetrar en ella. La única manera de infiltrarse en la posición del rival. Y llegar hasta su rey. Que es el objetivo acá. Es sacrificando. O sea. Usando la violencia. En ajedrez. La violencia. Es el sacrificio de material. Eso es violencia en ajedrez. Entonces repito. Ahora. El blanco va a lanzarse. A sacrificar sobre esta posición. Del negro. Y todas las variantes son así. Para poder llegar hasta el rey. Voy a tener que sacrificar. Y se hace así. Caballo por d5. Chúpate esta mandarita. Me toman acá. Tomo con jaque. Mueve el rey. Al fil d4. Estoy atacando esto. Y acá estoy con una tremenda amenaza. Torre por h6. El blanco sacrificó una pieza. Sacrificó una pieza. Sacrificó un caballo. Pero se abrió toda la posición. Empujé al rey al rincón. Y activé este alfil. Fíjense. En esta posición. Este alfil no está teniendo un acceso directo sobre este rey. Porque aunque yo jugase esto alfil acá. Como mínimo me podrían oponer un alfil acá. Por ejemplo. En cambio acá. Así como se da. Sacrifico primero. Y ahora. Bueno igual me pueden defender. Vamos a ver cómo se puede defender el negro. Dos defensas. Alfil acá y caballo acá. Ambas son jugadas de bloqueo para cerrar esta diagonal. Recuerden que en esta posición la amenaza blanca es. Torre por h6. La amenaza blanca es torre por h6. Porque este peón está clavado. Fíjense. Repito esto. Conseguiste que la dama rincone al rey con tu sacrificio. Sí señor. Como si yo hubiera jugado esto. Grande guy. Grande guy. Repito. Este peón está clavado. No puede capturar acá. Digamos que cubre de caballo. Entonces tengo esta jugada. Que tiene una amenaza directa. Torre por. Peón por. Y ahí. Puede ser dama por. O puede ser peón 7 jaque. Ya hay jugadas a considerar. De todo modo el ataque continúa. Dama por directo gana. Porque al moverse el rey allá. Va a ver un alfil c4. Y entran todas las piezas blancas. Con mate. Hasta que es mate. Entonces acá debiera defenderse más o menos así. Y esto. Define la partida. Define la partida. Porque el negro tiene que tomar. Tomo. Este peón no puede capturar aquí. Porque está clavado. El rey se mueve. Y ahora hay jaque mate. O jaque mate. Como te guste más. Y acá. Alfil f6. Sería otra jugada defensiva. Todas estas variantes las da el libro. Son muy instructivas. Y fíjense esto. Esto es lo que hay que hacer. De esto se trata el ajedrez gente. De esta violencia. Si hace falta. Si hace falta el ajedrez. Hay que usar la mayor violencia. ¿Qué es la violencia en el ajedrez? El sacrificio de material. El sacrificio de material. Entonces yo tomo acá. Toma. Y torre h1. Entonces. Había uno de los ítems. En el listado de factores. Predominio de piezas. En la zona del ataque. Fíjense. El negro tiene una torre. Tiene un alfil. Tiene una dama. Tiene un caballo. Pero están allá. Están allá. El ataque es acá. El ataque es acá. Esta es la zona de trabajo. Esta es la zona de trabajo. Estas son las piezas que cuentan acá. Las que están atacando. Y las que están atacando son predominantemente blancas. Predominantemente blancas. Acá dice. Una suerte de haber encontrado tu canal. Dice mi compatriota Iván. Que le gustó mucho la jugada. Porque dice que es una jugada. Es precioso este ataque. El hecho de que seas paraguayo. Le da un plus mi amigo. Grande ese dúo. Un abrazo grande para vos. Suerte allá por tu. Por tu. Paso por ese país. Extranjero. Que a tantos paraguayos ha recibido. Que es España. Bueno. Entonces. Acá por ejemplo. Hay que defender esto. Hay que defender esto. Rey G7. Y acá. Otra jugada. Chupate esta mandarán. Esto es. Esto es muy difícil. Que pasen en una partida. Entre. Giri. Y Bashir. Muy difícil. Porque son tipos que. Saben ya mucho. Y no llegan a estas posiciones. ¿Me entienden gente? El nivel técnico del jugador moderno. Es muy alto. Entonces. Este tipo de partida. No se ve. En su. En sus partidas. En las partidas actuales. De los jugadores más fuertes. De manera que. Resultan menos pedagógicas. Para el. El promedio. De los ajedrecitas. Entonces. Por eso. Si vos querés aprender ajedrez. No vayas a empezar por las partidas. De Magnus Carlsen. Que son demasiado complejas. Tenés que empezar por otras cosas. Por ejemplo. Acá. Este. Ajedrez de entrenamiento. Alexander Koblenz. Le hacemos la propaganda al libro. Como si nosotros lo vendiéramos. Más o menos. Bueno. Una buena polca paraguaya. Para Iván. Te juro que si era de noche. Hace rato. Tenía la guitarra en la mano. Y estábamos cantándola. Bueno. Pero es de día. Y tenemos que seguir andando clases de ajedrez. Estas son todas las variantes. Que se daban. Cuando el negro capturaba. Al hacer el blanco. Esta ruptura. Cuando el negro capturaba. Y voy a repasar acá. Así. Esa es la que no vimos. La que vimos es H6. Esa es la que estamos mirando. Y acá sigue. Este sacrificio. Y esta entrada del alfil. Y ahora acabamos de barrer. Todas las variantes posibles. Todo lo que el negro podría hacer aquí. Para defenderse. Que sería alfil acá. O caballo acá. En vez de eso. En vez de eso. Se pudo haber jugado de otra manera. Ya acá. Capturado así. Capturado así. ¿Por cuál de tus cursos de YouTube me recomiendas empezar? Si vos estás empezando ajedrez. Tenemos material para principiantes. No mucho material todavía. Pero tenemos material para principiantes. Ahora. Esto que estamos viendo. Que se llama ajedrez de entrenamiento. Está cargando. Que es este libro. Repito. Está acá mi amigo Proibur. Que acaba de hacer la pregunta. Este libro. Está cargado en YouTube. Para que vos puedas seguir tranquilamente. Más a tu ritmo. ¿Verdad? Y. Te va a ser muy útil. Te va a ser muy útil. Ahora. Lo que más te recomiendo. Es asistir a las clases de mi señora. Que van a. Vamos a hacer. La semana que viene. Vamos a implementar muchas más clases. Para principiantes. Porque nos damos cuenta. Que hay mucha gente. Que quiere ver eso. Y nosotros queremos darle el gusto. Comento gente. Para que ustedes sepan. Hay mucha gente. Que se está sumando a este canal. Y a otros canales de Twitch. Movidos por el atractivo. Que tiene el ajedrez. Y se están introduciendo. Los canales existentes. Como el nuestro. Están dirigidos. A un público. Que ya tiene años de ajedrez. Normalmente es así. De manera que. Las clases. Se explican cosas relativamente complejas. Me explico. Pero ahora que vemos que hay mucha gente del otro lado. Que no tiene todavía ese conocimiento. Entonces estamos tratando de también dar material para ustedes. Entonces hay muchas clases para principiantes. Gabriela y yo vamos a ir implementando. Así como vamos a seguir con los cursos. Para la gente que ya está hace mucho. No vamos a abandonar a nuestro público. La gente que quiere ver ya un ajedrez más elaborado. También vamos a mostrar muchos más ejemplos. Del inicio del ajedrez. Cómo se empieza. Por ahora lo que tenemos para ofrecer es. Esto de. Ajedrez de entrenamiento. Pero entre esta semana. Las clases que da mi señora gente. Les recomiendo. Ajedrez para principiantes. Principiantes y maestros. En el calendario. Yo acabo de mostrar. Eso les recomiendo encarecidamente. Que se acerquen a mirar. Van a ver que van a aprender mucho allí. Porque está dirigido. A gente que. Que está iniciándose en el ajedrez. Entonces esa es la situación general. No solo de este canal. Sino de todos los canales de Twitch. Que repito. Están más dirigidos. A quien ya sabe más ajedrez. En cambio ahora no. Haciendo un poco de reingeniería. Para que. Ustedes puedan recibir también. Algo acorde al nivel de ustedes. Más inicial. Ya me suscribí en YouTube. Buen trabajo. Grande Ventler. Te agradecemos mucho. La gente que se está sumando. Un montón de nombres. Estas clases son como el queso fundido. Son como la crema. Chupate esa mandarina. Hugo saludos de Colombia. Hugo saludos de Perú. Un RK que habla demasiado. Mi nena. Hay que saludar. Mi nena. Hay que saludar. Viene calma. Viene calma. Bueno. Entonces gente. Repetimos toda esta cuestión. Ustedes tienen que saber. Cómo son las cosas. ¿A dónde están acercando? La gente nueva que se acerca. ¿A qué están llegando? A canales así que ya están todos estructurados. En cambio ahora no estamos teniendo que reestructurar. Tenemos que reestructurarnos para poder ofrecer lo que ustedes quieren. Aprendeo la niña RK. Ahí está. Bueno. Seguimos entonces con esto. Acá había esta posibilidad. Tomar con este peón. Tomo. Toma. Nuevamente este sacrificio. ¿Para qué sirve este sacrificio? Para dirigirse hacia este rey. Para dirigirse hacia este rey. Y acá hay algo muy lindo gente. Fíjense. Tomo acá. Toma. Sacrifico. ¿Qué consigo? Abrir la diagonal hasta su rey. Ahora la única jugada que tiene es esta. Para cubrir. Y fíjense la que viene acá. Jaque te digo. Chúpate esta mandarina papá. Mirá esta jugada. Vos tomás. Y yo te tomo acá. Y ahora te estoy atacando con esta poderosa. Que te va a hacer muy difícil de parar. Así como tengo más jugadas. Tengo alfil acá. Tengo alfil acá. Y así. Y el libro da como ganador a esta posición. Da como ganador a esta posición. Lo cual es cierto. Ahora no es la única forma de atacar tampoco. Ni la más precisa. Resulta que el libro, les repito, un poco antiguo. Un poco antiguo. Este hack es muy bueno. Pero hay jugadas más fuertes. Por ejemplo. Una simple maniobra. De doblar torres. Tipo esto, por ejemplo. Acá. Con la idea de esto. Y entrar allá. Aparentemente daba igual resultado. Y es igual de fuerte. Igual de fuerte. También hay otra jugada acá. En cuestión. Esta. Alfil acá. En algún momento. Va a ser mortal para el negro. Claro. El negro tiene una defensa. Que es lo que está citando acá. Natán. Natán de Valencia. Alfil H4. Este alfil se traslada acá. Y cierra esta columna. Por eso es interesante doblar torres acá. Para si se produce esta defensa. Pues te captura. Y esa es la intención del blanco. Esto es lo que pudo haber pasado. En esta partida. Diría que el ajedrez es para todos. Absolutamente mi amigo. El ajedrez es para todos. Todos podemos mejorar. No todos podemos ser campeón del mundo. Pero todos podemos mejorar. Seguro. No hay limitaciones para eso. Entonces. Continuamos con eso. Esto fue todo el análisis. Decir que te capturaban este peón. El negro jugó así. Y acá el blanco tiene que seguir atacando. El objetivo de ataque es esta casi. ¿Qué es? Acá el negro tiene un criterio muy interesante. Atiendan esto. Atiendan esto que es interesante. Existe lo que llamamos en ajedrez. El peón amigo. ¿Qué es el peón amigo? El blanco no captura este peón. El negro, perdón. No captura este peón. Juega acá. ¿Por qué juega ahí? Porque utiliza este peón. Para cubrirse. Se protege así. Se pone así. Detrás del peón del otro. Detrás del peón del contrario. Entonces acostumbramos llamarle a este peón. El peón amigo. Es decir. Es un peón del rival. Desde el punto de vista del negro. Es un peón del rival. Pero así como dice Lothar aquí. Como si fuese su propio peón. A ese le acostumbramos llamar el peón amigo. Es decir. El negro utiliza el peón del rival para esconderse detrás. Entonces es un peón amigo. De todos modos no va a ser suficiente. Pero un concepto. El del peón amigo. Es un concepto muy importante. Muy útil. Un concepto muy útil. Ahora juego aquí. Y me proyecto sobre esta casilla. Y me proyecto sobre esta casilla. Y acá el ataque se va poniendo cada vez más tenso. Juega acá. Y tiene esta amenaza. El blanco se defiende. Esa es la ventaja del blanco. Tiene más tiempo a su favor. El negro para abrir esta posición. Tendría que jugar una 5 a 4 y tomar acá. Y aún después de todo eso. No tiene una reposición rápida de piezas. Imagínense. Jugas acá un tiempo. Dos tiempos. Tres tiempos. Y después tenés que meter piezas otra vez. Que no es tan fácil. En cambio el blanco está llegando mucho más rápido. Porque ya tiene esta columna abierta. ¿Me explico? Entonces esto sigue. Peón por. Al fil de 4. Directo sobre el enroque. El negro jugó un E5. Acá el blanco captura. Peón por. Y acá se le pone difícil al negro. Porque yo te estoy jugando E6. Te estoy jugando E6. Y atiendan las jugadas que aparecen. Muy vistosas. Muy lindas. C5. Atácalo al fin. Y acá gente. Hay que jugar radicalmente. Con coraje. Con coraje. Y con imaginación. Hay que usar la violencia. Cuando vos estás atacando al rey. Tenés que usar la violencia. Y es muy lindo gente. Que. El ser humano usa la violencia para tantas cosas. Para hacer daño a los otros. Y de repente. Usarla en el tablero. Es tan. Tan harmless. Tan inofensivo. ¿Me explico? No hace nada a nadie. ¿Ok? Entonces si vos pudieras trasladar. Si el ser humano pudiera trasladar. Esa violencia que usa todos los días. En las guerras. En las relaciones personales. En donde fuere. Si pudieras trasladarlas al tablero. Pues que útil sería la que querés ahí. Porque. Uno podría. Canalizar tanta violencia a través de esto. Fíjense esta jugada. Al fil C4. Estoy entregando esta pieza. Estoy entregando esta pieza. Para presionar en esta diagonal. Por otro lado. También me sirvió esta jugada. Para bloquear esta fila. Es decir. El negro querría tomar dama por. Por ejemplo. O peón por. Presionando acá. Pero. Dama por me molesta. Entonces yo juego acá. Y cierro esa posibilidad. Y acá el negro ya no tomó esta pieza. Si tomase aquí. Entonces esta jugada. Es mortal. Esta amenaza no se para. Esta amenaza no se para. Fíjense que. No hay tiempo. Por ejemplo. Para pegarse un jaque por acá. Yo simplemente me corro acá. Y acá no hay chance. Cuidado. Iván. Corre nomás este rey papá. No tengo problema aquí. Del momento que yo jugué esta. Acá. Yo ya vi. Y tengo un escape acá. Entonces esta jugada no me. No me preocupan. Ni me despeinan. Una entrada de dama por acá. No me hace daño. Si toma acá. Pues esta jugada es mortal. Este ataque sobre esta casilla. Es mortal. Digamos que me juegue. Que me juegue esto. Por ejemplo. Entonces te tomo. Y si bien conseguiste por un instante. Cerrar esta columna. Las amenazas son demasiado fuertes. Si toma. Pues entro acá. Y amenazo. Mate acá. Y amenazo. Otro jaque muy poderoso. Acá. Con coronación gente. Con coronación incluso. Esto es terrible. La fuerza de estas dos torres. Esta dama y este peón. Más este alfil. Esto es absolutamente indefendible. Entonces el negro. No capturó esta pieza. Para tratar de prever esta amenaza. Sino que jugó así. Para habilitar esta defensa. Alfil acá. Entonces el blanco. Pudo haber jugado dama acá. Pero ahí en algún momento. El negro se podría defender con esta. Esta jugada de alfil. Entonces el blanco. Eligió una medida más radical. Fíjense esta gente. Torre por G7. Chupate esta mandarina papá. Chupate esta mandarina. Totalmente al. Al cuerpo. Totalmente al cuello. Al cuello del rival. Torre por G7. El negro capturó aquí. Y se produce este ataque. Hay torre G8. Las amenazas acá son. No sé cómo podría defenderse. O sea. Haga lo que haga. Son pataleos. Lo que el negro puede hacer. Es todo un pataleo. No hay. No hay opción real. De salvar la partida. La computadora empieza a sugerirte. Entregar todas las piezas. Hasta que te den mate. El negro empieza a entregar su dama. Dama acá y dama acá. Son las jugadas de la. De la computadora. Lo que el blanco amenaza. Es. Por un lado. Probablemente torre acá. Una amenaza. Pero la más dura. Para ese dama acá. Esa parece la amenaza más dura. Por otro lado. No. Acá hay amenaza de mate directo. Si juega acá. Por ejemplo. Por decirle. Torre jaque. Si toma. Esta coronación. Es mate. Y si viene acá. Esta jugada. Es mate. Porque el rey no puede venir aquí. Porque está bajo efecto. Bajo ataque. De la dama. Se dan cuenta. Entonces mate. Mate por todos lados. El negro se defendió así. Y esta jugada. Define la partida. Dama h6. El predominio de piezas. En la zona del enroque. Es demasiado grande. Entonces gente. Que aprendimos de esta partida. Acá se viene un mate. Que es esto. Simplemente. Torre acá. Mate amenaza. Esa es mi amenaza. Acá la computadora dice. Por ejemplo. Sacrificar una pieza. Y acá te gano como quiero. Jaque. Dama. Y mate. Si querés. Torre. Y mate. O si te gusta más. Torre por. Y mate. Se dan cuenta gente. Que lindo. Bueno. Que aprendimos de este ejemplo. Yo creo que lo más interesante acá. Es la fuerza de esta ruptura. La fuerza de esta ruptura. Y como después de la ruptura. Después de la ruptura. Hay que hacer una serie de jugadas. Otra vez. Muy agresivas. Que implican. Una vez que se abrió esta diagonal. Fíjense. El problema. Pues es que al abrirse. Acá sea que juegue. Esto. O capturar. ¿Verdad? Al abrirse esta diagonal. Esta. Se dan cuenta. Al haber tomado aquí. Se abrió esta diagonal. Y ese es el factor fundamental. De este ataque. Ese es el factor fundamental. De este ataque. ¿Me explico? Bueno. Muy. Muy. Instructivo. Muy. Muy lindo. Ejemplo. Busco otra partida gente. Repito. Yo normalmente. Tengo todo cargado esto. Todo cargado. Pero esta vez. Cargué todo. Y el programa este. Muy desgraciado. Me borró. Entonces tengo que volver a buscar. Algunas de las partidas. Y acá. Tengo un problema. A ver. Paca. Paca. Sí. Acá está. Tengo que volver a buscar. Algunas de estas partidas. Para mostrárselas a ustedes. A ver. Esta es la. Esperen que les digo. La jugada 15. Esta es. Muy bien. Acá tengo otro ejemplo. El ajedrez de ataque. Es un ajedrez técnico. Como. Como todo el resto del ajedrez. Es decir. ¿Qué quiere decir técnico? Vamos a entendernos un poquitito. Técnico. Técnico quiere decir que se puede estudiar de antemano. Luego ya puedes entrar sabiendo las cosas. Me explico. Eso sería un ajedrez técnico. Acá saludó Relax Music. Enseguida le respondimos saludándole. ¿Cómo te va Relax Music? El cangurito. Venga. Sé el cangurito. Bienvenido a este canal. ¿Qué quiere decir que el ajedrez es técnico? Que se puede estudiar de antemano. Entonces atiendan. Acá tenemos un ejemplo. El libro empieza acá. Esta posición. En esta posición. Vamos a estudiar. Vamos a evaluar primero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué dice el libro de la posición? El blanco tiene un predominio. Para empezar. Si bien este enroque está debilitado. Porque acá el hecho de haber movido este pedón. Te debilita el enroque. ¿Verdad? Hay acceso del negro a esta casilla. Hay acceso del negro a esta casilla. También en paralelo. Este enroque. Tiene esta debilidad. En esta casilla. De manera que se puede hacer una ruptura allí. Y abrir la columna. Al ataque de la torre. Eso se puede hacer. Y probablemente va a ser más trascendente que esto. Porque aquí. Va a entrar una torre. Blanca. A atacar. Entrando que de este lado eso no ocurra. La partida se da así. H4. Y el negro considera que esta jugada es muy fuerte. Esta jugada es muy fuerte. Por cierto. Con Blanca. Juega esta partida. Uno de los más grandes jugadores de ataque de la historia. Que es Polqueres. Polqueres. El ataque. Repito. Es algo técnico. Todos podemos estudiar cómo atacar. Pero hay jugadores que han desarrollado más que otros. La tendencia y la habilidad de jugar al ataque al rey. Y uno de los más famosos es el que juega con Blanca aquí. Polqueres. Un jugador de ataque. H5. H5. El negro repito dice. Me está jugando esta. Me molesta. Me preocupa. Entonces. Impide con esto. Vamos a repasar. Vamos a repasar. Los factores. Atiendan un poco. Esto puede ser una clase. Entonces. Lo que les estoy mostrando ahora. Es la teoría de la clase. La teoría de la clase. Y después vamos a ver las aplicaciones de esta teoría. En los ejemplos. En los ejemplos. El ataque al rey. Condiciones previas posicionales. La mejor colocación de las piezas. Es decir. Si vos querés atacar. Tenés que tener tus piezas bien colocadas. Tenés que tener ventaja material en el lugar de la lucha. Ok. Ya vimos ejemplos de eso. Un control sobre el centro. Que usualmente lleva una ventaja en el espacio. O estabilidad en el centro cerrado y bloqueado de peones. El control sobre el centro gente. La posición del rey enemigo debe estar debilitado. Nosotros debemos estar convencidos. De que conseguiremos generar las debilidades. Gente. Si sintetizamos eso. Uno. Tus piezas tienen que estar bien colocadas. Tienen que estar bien colocadas. Tenés que tener más piezas que tu rival. En la zona del ataque. Segundo. Controlar el centro. Lo más arriesgado para un ataque al rey. Es que te contragolpeen en el centro. Eso es lo más arriesgado. Tercero. La posición del rey tiene que tener debilidades. Vos tenés que estar seguro. De que vas a poder atacar debilidades concretas de tu rival. Si no están las debilidades. Que vas a poder causar las debilidades. Estos son los casos posibles. Reyes en alas opuestas. Reyes en la misma ala. Y el rey en el centro. Son los casos. Un saludo desde Francia. Maestro Kroff. Muchas gracias por estas lecciones tan instructivas. Bueno. Nos siguen en Francia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Andrés Rivera. Andrés Rivera. Hay un escritor argentino. Muy importante. Con ese mismo nombre. Es tu homónimo me imagino. Andrés Rivera 97. Gracias por tu saludo. A ver. Los reyes se encuentran en alas opuestas. Ese es el caso que estamos estudiando hoy. Vamos a estudiar las características. Cómo se tiene que dar. Un gran abrazo Andrés Rivera. Cómo se tiene que dar. Cómo se tiene que dar la posición para poder atacar. Leemos esto. Con objeto de abrir columnas y diagonales. Se puede avanzar mucho los peones. En las proximidades del rey enemigo. Sin desguarnecer el rey propio. En esta partida. Por ejemplo. Que tenemos ahora. Vamos a ir explicando. Quiero explicar de qué trata esto. Yo puedo jugar esto. Porque no le da peligro a mi rey. Porque mi rey está en el otro lado. Entonces con más comodidad. Puedo jugar este avance de mis peones. ¿Me explico? Segundo. A ver. Las fuerzas combatientes. Deben estar preparadas. Para después del debilitamiento. De la posición del rey adversario. Penetrar en las brechas. O sea. Después de que yo consiga debilitar esto. Mis piezas tienen que entrar detrás. Eso es lo que pasó en todos los ejemplos que vimos. El anterior era clarísimo. El anterior era clarísimo. En este caso. En que metimos esta jugada. Detrás de esa jugada. Entraron todas las demás piezas. Fíjense estas posiciones acá. Esto por ejemplo. Yo jugué G6. Tomé allá. Y después entró este. Y entró con violencia. Acá. Boom. ¿Ven? Las piezas entran detrás de la ruptura. En las otras variantes. En esta variante. En esta variante que esto se podía tomar. También todo terminaba en lo mismo. Que detrás de esto. Entran las demás piezas. Por ejemplo acá. Torre jaque. O por ejemplo. Si el negro. Se resistía más con esta jugada. Se resistía más con esta jugada. Nuevamente el sacrificio. Y después un ataque acá. Entra la pieza. Y ahora está entrando esto acá. ¿Se entiende? Nuestras piezas entran detrás de la ruptura. Entonces. Repito. Paso al siguiente ejemplo. Por último. Tengo todavía. Algunas reglas acá. El tercero. Como el adversario no está dormido. Y querrá también por su parte. Atacar al rey en el ala opuesta. Se debe procurar ser el primero. En tomar la iniciativa. Y junto a esto. Paralizar con medios económicos. El ataque enemigo. Esto es fundamental gente. Es fundamental. Buenas condiciones previas para el ataque. Las ofrece la posición insegura. Y debilitada del rey. El rival no duerme. El rival también te quiere dar mate. Entonces vos tenés que alternar. Estas jugadas tuyas de ataque. Con las de defensa. Y el ejemplo más interesante que vimos hoy. Fue me parece este. Que fue el segundo. Estoy volviendo atrás para clarificar conceptos. Ustedes recordarán. Acá hubo un ataque muy violento. Era este ataque. Y lo que se ve bien acá. Es la pieza que al mismo tiempo. Ataca y defiende. Y defiende. Este alfil ataca aquí. Pero a la vez defiende hacia acá. Defiende hacia acá. Esta torre ataca allá. Pero a la vez defiende hacia acá. Es jugar con economía. La pieza ataca y a la vez defiende. Lindo. Lindo. Esta lógica del ajedrez. Es lo que resulta tan atractivo para nosotros. Por esta lógica es que da gusto ver el ajedrez. Es decir. El algoritmo es complejo. Y es excitante. Me explico. La gente que ve de fuera. Que está acostumbrada a los deportes físicos. De repente ve esto y no entienden bien. Y entonces les parece que es aburrido. Les parece que el ajedrez es una cosa. En que hay dos señores. Muy serios. Mirando el tablero. Y diciendo. Yo podría hacer esto. Y mi rival podría hacer esto. Y bueno. Se produciría algo muy interesante. Como un estudio. Digamos. Y no es así. El ajedrez es palpitante. Es palpitante. Es una cosa que la marcha va por dentro. Y te moviliza todo. Cuando vos estás jugando. Pasas por un montón de estados de ánimo. De dificultad. De tensión. Perdés años de vida en el tablero. Y la gente que por ahí no es del palo. No es del ajedrez. No conoce eso. No sabe que eso es así. Y nosotros debemos evangelizarles. Y hacerles entender. Contarles. Mostrarles. La belleza de nuestro juego. Y la tensión. La adrenalina que hay detrás. Y eso se ve mucho. En esa serie. En esa serie Gambito de Dama. Esta chica te va mostrando. Los estados por los que pasa. Las dificultades por las que pasa. Y eso transmite mucho la tensión de nuestro juego. La tensión y la belleza de nuestro juego. Bueno. Seguimos con esto. H4. La intención. Abrir la posición. El negro se resiste. Se resiste a la jeringa. Entonces. Más violencia. Acá tenés que. Todo para adelante. Todo para adelante. El negro. Tiene una debilidad aquí. Yo quiero jugar. H5. Aprovechando esto. Y tratar de abrir la columna. Él se me resiste. Y ahora genera otra debilidad. En esta casilla. Ahora hay esta ruptura. Entonces aprovecho la oportunidad. Y rompo la posición. Nos capturan aquí. Capturamos. Y ahora. Para tratar de mantener esto cerrado. Por ejemplo. Una jugada como esta. Yo creo que el blanco ahí directo. Te tira esto. Y no vas a poder evitar la apertura de esta columna. Porque no podés jugar así. Porque hay mate en una. Defendido por el alfil. ¿Se entiende esto? Hay mate en una. Alfil de negras. El negro juega así. Para evitar que se abra esta columna. Pero tiene otra vez sus. Sus limitaciones. Ahora saco la dama acá. Y fíjense. Este alfil apunta hacia acá. Esta dama puede entrar aquí. Y el negro. Tiene todas debilitadas las casillas negras. Todas las casillas que estoy marcando. Están todas débiles. ¿Por qué? Porque no hay alfil de negras. El negro no tiene alfil de negras. Entonces estas son las casillas. Que yo tengo que atacar. ¿Por qué? Porque yo sí tengo alfil de negras. ¿Ok? Entonces mi alfil desde acá apunta a estas casillas. La dama va a ingresar acá. Y va a intentar dar mate al rey negro. En conjunción con este alfil. En conjunción con este alfil. En colaboración con este alfil. Entonces. Esto. Caballo por b4. Me ataca aquí. Me ataca aquí. Fíjense que el negro está atacando con este caballo. Y más o menos con esta dama. Pero nada más. No hay muchas piezas negras atacando. El blanco tiene más piezas atacando que el negro. E6. Muy bien. ¿Para qué sirve esta jugada? Para abrir esta diagonal. También para intentar atacar esta casilla. A ver si hace comentarios acá. En el libro. Lo único que te dice es que es para eso. Era para. Bueno. Y acá viene esta jugada atacando a la dama. Atacando a la dama. Viene un jaque. Captura. Y esta es una jugada muy pero muy. Fila. Esta es una jugada muy pero muy fina. Alfil c4. Claro que hemos visto la serie gambito de dama mi amigo. La hemos visto y la hemos disfrutado. Y la hemos recomendado. La hemos recomendado. Calurosamente. Entonces gente. Vamos a ver bien este ejemplo que es tan interesante. Vamos a ver bien este ejemplo que es tan interesante. Acá había opciones. Acá había opciones. Fíjense. En esta posición. A esta jugada. Había otra posibilidad para el blanco. Y sería esta. Esto con jaque. Con jaque. Captura con jaque. Entonces el blanco contesta tomando de peón. Que es una jugada muy muy interesante. Tomar de peón. Mantengo la posibilidad de traer mi torre acá. Por ejemplo. Ahora viene esto. Peón por. Y una jugada como esta gente. Esta. ¿Por qué juega acá? Porque el negro está queriendo jugar dama acá. Cambiando damas. Cambiando damas. Uno tiene que alternar con blancas. Jugadas de ataque. Con jugadas que prevean lo que el otro quiere hacer. Tu rival no está dormido. Es lo que dice la premisa teórica que hemos visto. Acá está. Como el adversario no está dormido. Y querrá también por su parte atacar a nuestro rey. Se debe procurar ser el primero en tomar la iniciativa. Y paralizar con medios económicos el ataque del rival. O las acciones del rival en general. Que pueden ser también acciones defensivas. El cambio de damas es una acción defensiva. Entonces acá por ejemplo jugamos esto. Atacamos esta casilla. Y le estamos cambiando al negro su pieza defensora. Que es esta. Y acá la variante que da. Es así. Esto tratando de defender. Y ahora. Si le metemos este ataque a la dama. Repito. Si el blanco hubiera jugado directo un ataque así. Pues el negro te juega esto. Y te viene al cambio de damas. Y esto no es lo ideal para el negro. Entrar para el blanco. Entrar en este final. Entonces el blanco primero juega acá. Evitando el cambio de damas. Y si el negro se defiende. Ahora te atacó la dama. Ahora te atacó la dama. Y acá da como defensa. Esta jugada. Un ratito. Que dice aquí. Peón por caballo. Peón por peón. Torre de damas. 1 alfil. Torre 4. Torre 1. Torre 1 caballo. Re y 2 caballo. Pero rey 2 caballo no puede ser papá. Bueno. Acá podría ser esta por ejemplo. Y ahora capturo. Captura con jaque. Rey acá. Captura aquí. Dos torres por la dama. Dos torres por la dama. Pero una posición de ataque para el blanco. Y esto se gana. Este alfil y esta dama son muy fuertes sobre este rey. También con la colaboración de este peóncito. Que saca esta casilla. Y evita que el rey pueda escaparse por acá. Entonces esto se gana por ataque. Esto se termina ganando por ataque. La única opción del negro es entregar la torre por este alfil. Matar el alfil. Y esto se tiene que ganar por material. El blanco tiene material de ventaja. Bueno. Bueno. Caballo acá es lo que jugó el negro de hecho. La variante esta que acabamos de ver es muy interesante. Muy explicativa. Hay que ver si da más variantes. Me quiero saltar las jugadas que da el negro en el libro. Porque son muy lindas normalmente. Bueno. Acá ya viene medio que una definición. Juego esto. Torre por. Y alfil c4. Esta jugada es magnífica. Esta jugada es magnífica. Es difícil. Una jugada realmente de gran maestro. Realmente es un jugador muy fuerte. Y fíjense. ¿Qué opciones tiene el negro aquí? Este alfil está colgado. Esta dama está colgada. Vamos a evaluar qué pasa si se captura la dama primero. Es lo más evidente. Entonces se produce este jaque. Y acá gente. Esta torre no puede bajar a defender. A cubrir el jaque. Porque está clavada por nuestra última jugada. Entonces para eso sirvió esta fortísima jugada alfil c4. Para eso sirvió. Para clavar la torre. Entonces ahora tiene que mover el rey. La única casilla que tiene es esta. Y esto es jaque mate. Apoyado desde lejos. Por el alfil. Esto es colaboración entre las piezas gente. Vamos a volver a ver. Alfil c4. Magnífica jugada. Magnífica jugada. Si se captura la dama. Jaque alfombra. Y mate. Si se captura el alfil. Pues entonces una cosa similar. Se da con la entrada de la dama. Si mueve el rey acá. Pues esto es mate. Y si baja a defender. Bueno. Acá sí puede bajar. Porque desapareció. Este alfil. Esto es también. Jaque mate en una. Jaque mate en una. Chupate esta mandarina. Vamos a ver cómo terminó esto. Y vamos a mirar otras posibles defensas. No se puede tomar esta pieza. No se puede tomar esta pieza. Entonces el negro hace esta defensa. Tratando de endurecer esta diagonal. De cerrar esta diagonal. Qué linda partida. Hice el amigo Sherenbos. Cómo te va Sherenbos. Acá te tenemos mucho aprecio. Por eso leemos completo tu nick. Bueno. Dama h6. No se en qué posición ranma. Porque había varias posiciones que había un dama h6. Si hace dama por d1. Preguntaron también. Vamos a ver posibles defensas. Acá el blanco juega esto. Nuevamente. Nuevamente gente. Otra vez violencia. Otra vez sacrificio. Si captura acá. Pues te juego esta primero. Jaque. Tenés que bajar. Y ahora este jaque. Que es decisivo. Tiene que cubrir acá. Resulta que no tiene jugada. Si juega aquí. Pues te juego este jaque. Bien preciso. Mirá un poco esto. Mirá un poco qué lindo esto. Rey acá. Jaque te digo. Podría capturar tal vez esta torre. Pero no viene al caso. Porque el jaque es más directo. Recuerden que el jaque. Es la jugada más perentoria cadena que dé. Más obligatoria para el rival. La que más le fuerza y le molesta al rival. Entonces este jaque. Y acá si saca. Es directamente mate. Fíjense que es lindo. Que es lindo. Bueno. Repito. Esta jugada es muy hermosa. También podría jugar como fue en la partida. Capturó el alfil directo. Capturó el alfil directo. Pero acá juega. Dama jaque. Y otra vez se viene el mate. Porque una vez más no puede salir acá. Porque hay mate aquí. Y por otro lado. Si baja la torre. Esto es. Mate. Estas son todas las jugadas de mate. Las variantes posibles del ataque. Que menciona el libro. Y cómo fue la partida. Ustedes hicieron una serie de disquisiciones. Y de preguntas por acá. Vamos a ir mirando. Un dama hc. Hay un dama por d1. Esa podemos mirarla también. Es decir. El blanco juega alfil c4. ¿Qué pasaría si captura acá? Decís borrón. Lo que pasa es que también ella entrega mucho material. ¿Verdad? Una jugada como esta. Te tomo y tenés muchísimo material de menos. Si acá. Ese sacrificio fue prácticamente inútil. ¿Verdad? Porque no. Yo sigo amenazando esto. Vos tenés una sola pieza. Una sola torre por la dama. No servía. Ahora si había un dama hc. En algún momento no lo sé. Puede ser que también haya un dama hc decisivo. En alguna variante. Pero. Esta entrada de dama acá es más decisiva. Es más. Más incisiva. Destruye ante la posición negra. La diagonal de e6. La puede defender con alfil y dama. Pregunta. Happy. ¿Cómo sería eso más concretamente mi amigo? O sea. ¿En qué posición? Por ejemplo. Tenía una pregunta más específica. Efectivamente. La puede defender con alfil y dama. Pero no tiene tiempo. No tiene tiempo. Happy. Porque yo. Desde el momento que te juego esto. Ya está todo debilitado. Ya no hay tiempo de. Sería esta jugada. Por ejemplo. Happy. Esto podría ser. Esta defensa. Ahí ya entendí. Ya entendí tu. Tu cuestionamiento. Happy. Bueno. Acá hay muchas. Esta es la principal. Boom. Una mandarina más. Chupate esta mandarina. Si toma. Toma. Y este ataque es mortal. Este ataque es mortal. Estoy amenazando. Por ejemplo. Torre acá. Directo sobre este. Estoy amenazando. Con toda probabilidad. Dama por acá. Y acá conste de esto. Fíjense. Acá no existe esta jugada. Porque te tomo. Y este está clavado. Y te voy a dar mate. No podés capturar. ¿Se entiende la diferencia? Está muy bien entonces el comentario. Alfil ese. Era una defensa posible. Pero repito. Esta jugada es muy contundente. Hay que ver opciones aquí. Por ejemplo. Tomar esta pieza. Y nuevamente te tomo acá. Y acá es pieza de ventaja. Acá es pieza de ventaja. Esto se gana. Esto se gana. Acá hay pieza de más. Pieza de más. Un rey en f8 en algún momento. A ver. En qué momento sería rey f8. Tomo. Y tal vez acá decís vos maestro. Go en rolet. Rolet. Rey f8. Tal vez sería aquí rey f8. Lo que pasa es que te estoy comiendo a este. Estoy comiendo a este. No sé en qué momento tenés tiempo de jugar un rey f8. Porque acá te tomo. Y tal vez aquí. Rey f8. Igual me toca a mí. Tengo un hack acá. Acá por ejemplo. Tengo torre acá sencilla. Tocando la dama. Y defendiendo el alfil. Fíjense. Tocando la dama y defendiendo el alfil. Acá hay pieza de ventaja. Está bien. A lo mejor no llego al mate. Pero tengo pieza de ventaja. Ganó la partida. Esos son más o menos la variante que estoy viendo. Esos son más o menos la variante que estoy viendo. Quieren jugar con los dos peones por la pieza. Pero es mucho. Así es. Así es. Dama f4 en lugar del alfil. ¿Qué pasa? Veamos. Veamos. Yo creo que es en esta posición. Esta es tu jugada. Gabito. Gabito. Dama f4 en lugar del alfil. Y te tomo nomás. Porque está cayendo el material pues. Y acá la más sencilla es esta. Pieza de más. Pieza de más. Mucho cálculo hizo el GM para esta jugada alfil c4. Sí. Detrás de esa jugada alfil c4 me parece que hay una gran brillantez por un lado. El talento de un gran jugador de ataque. Es una jugada muy vistosa. Se dan cuenta. Muy linda de hacerla. Esto. Es la clase jugada que uno sueña con hacer. Alfil c4. Yo quisiera. Realmente me gustaría mucho hacer una jugada. Haciendo una partida. Muy linda jugada. Espero que disfruten de una jugada como esta. Una jugada al estilo de Beth Harmon. Beth Harmon jugaba al ataque. Jugaba al ataque muy dura. Sueño con hacer una así pero no me sale. Dice Hersey. Bueno. De eso pues se trata. Si pudiésemos hacer todo lo que quisiéramos en ajedrez. Pues ya no jugaríamos. Porque ya agotaría tú. El ajedrez es como el horizonte. Se va de vos. Vos te vas hacia el ajedrez. Y el ajedrez se te escapa. Como el horizonte. Cada vez está más lejos. Es un estímulo. Es algo que te llama. Te dice más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Pero me va a tomar por lo menos 45 minutos de explicarles bien. Y es demasiado lindo. Como para darlo ahora. Porque apenas tengo 10 minutos más de transmisión. Entonces vamos a dejar el siguiente ejemplo para la próxima clase. Es. Yo pensé que terminaría esta clase. Esta. El contenido de este capítulo en una clase. Pero es muy denso. Ustedes hicieron preguntas muy interesantes. Hay intervenciones muy interesantes sobre las posiciones. Y. Realmente. Ustedes se dan cuenta lo lindo que es lo que estamos viendo aquí. Y lo pedagógico que es. Yo repito. No hay muchas opciones de ver cosas así. En. En partidas actuales. Es más difícil. Especialmente al más alto nivel. Noguerax. 0-9. Paraguayo. Sí señor. Paraguayo.